Gloria al Señor Vamos rapiditamente a la palabra del Señor Génesis capítulo 28 verso 10 al 13 Digo la vida de mi esposa Y está en Tembel Una de nuestras congregaciones Fortaleciéndola allí Junto a la escudera Ámbar Darlene Y nuestra hermana Jenny Gloria a Dios Dios bendiga en una manera especial a mi esposa Está conectada a mi amor Ya me hace falta Toma ese avión y arranca para acá A su nombre ¿Cuántos están contentos? Seguro ¿Cuántos fueron edificados el lunes? Seguro que se avivaron Gloria al Señor Vamos a tratar de llevar los lunes de fuego Todos los primeros lunes del mes En esta iglesia Gloria a Dios Génesis capítulo 28 verso 10 Al 13 Trajo Biblia y si no la trajo Pues la puede leer en la pantalla Salió pues Jacob De Berseba Y fue Arán Y llegó a un Cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras Y aquel paraje Y puso A su cabecera Y se acostó en aquel lugar Y soñó Y he aquí Una escalera Que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba El cielo Y es aquí Ángeles de Dios Que subían Y descendían por ella Y es aquí Que Jehová estaba En el alto de ella El cual dijo Yo soy Jehová Jehová El Dios de Abraham Tu padre El Dios de Isaac La tierra en que está acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia Gracias Señor Por tu palabra Los próximos minutos Sigue libertando Sanando Restaurando Transformando Sácanos de este lugar En una dimensión diferente A la que entramos Señor Oh Dios Cuidaremos Darte toda la gloria Y la honra Alguien grite Amén Tome asiento Pero no se me siente Encima del alaban Gloria al Señor Gloria al Señor Hablar un poco de Jacob Para aquello que no viene En los jueves Al discipulado Porque donde aprendemos Tranquilamente De la Biblia Tendría que tener Misericordia De aquello que no viene En los jueves ¿No? Bendito sea Señor Para que así podamos Comprender El contexto De la misma historia Que hemos leído La historia de Jacob Comienza Con un hombre llamado Isaac Hijo de Abraham Que se casa Con una mujer Llamada Rebeca Y a ella no poder concebir Hijo Y Isaac Aclamó a Dios Y Dios Oyó Su oración Y el vientre Que era estéril Comenzó a producir Lo que antes No producía Si hay algo Que la iglesia Debe de comprender Es que Dios No nos llamó A ser estériles El que es estéril No produce Y no tan solo Estérilidad del vientre Sino estérilidad Espiritual Y estérilidad Física Que a veces Nosotros Nos producimos Tener años Dentro de la congregación Y no ser efectivo Por lo cual Dios te llamó Es una estérilidad Tener años Sentado Y calentando Una banca Sin expanderte Sin crecer Sin multiplicarte Es una estérilidad Y Dios no quiere Que nosotros Seamos estériles Así que si tú No has producido En este año Que ha comenzado Comienza a hacer Lo que Isaá hizo Isaá comenzó A aclamar Comenzó a orar Y a creer Que lo que oraba Lo recibía Y la Biblia dice Que el cielo Lo oyó Y Rebeca Quedó embarazada Y cuando Rebeca quedó embarazada El vientre Iba creciendo Y hubo una polémica Dentro de su vientre Porque no sabía Lo que estaba sucediendo Dentro de su vientre Así que fue a consultar A Dios Y le dijo Adiós Señor Yo te pedí hijo Pero yo no sabía Que este problema Este hijo Me iba a causar Un problema Me iba a causar Malestares Hay una situación Dentro de mi vientre ¿Cuál es el problema? Y el Señor Le respondió Rebequita Lo que pasa Fue que ustedes Me pidieron una bendición Y yo le estoy dando Dos bendiciones Me voy de la iglesia La iglesia no está aquí Llámeme un V Llámeme un V Gloria al Señor Alguien está aquí Lo voy a repetir Una vez más Aquí hay gente Que vinieron hoy Por una bendición Pero Dios Lo va a sorprender Por dos bendiciones Rebeca pidió un hijo Y Dios le está diciendo Tiene dos en el vientre Hay malestares Que lo que están causando En tu vida Y están señalando Que la bendición Que viene Es doble La bendición Que viene Para tu casa Es doble La bendición Que viene Para tus hijos Es doble Yo quiero Soltar esta palabra A alguien Que la quiera atrapar Porque yo percibo Que los próximos días A alguien Lo van a sorprender En su hogar Oh mazo Viniste pidiendo Por algo Y Dios Te va a sorprender Por algo mazo Vamos Profetícele Al que está a tu lado Dile Lo que le está pidiendo A Dios Dios te lo va a duplicar Oh gloria a Dios Yo siento a Dios Aquí ahora Dije Lo que le está pidiendo A Dios Dios te lo va a multiplicar La pastora Daza Lo digo bien claro Es creer A lo que Dios Se está diciendo Si no lo cree La profecía Se le va a ir Al que la crea Y la va a atrapar Dije que la bendición De esta semana Viene doble Viene doble Viene doble El jefe Te va a sorprender Te va a sorprender La final Te va a sorprender Algo que tú no esperabas Dios te va a sorprender Así que no te conformes Con ser una persona Improductiva Comienza a producir Y dile a Dios Dame la gracia Dame el favor Yo quiero producir alma Yo quiero producir Aleluya Ser productivo En mi familia Ser productivo En mi hogar Ser productivo En mi trabajo Ser productivo Usted no se puede conformar Dile a que Esaú rompe matrim Y va saliendo Pero entonces Jacob cuando ve que Su hermano va saliendo Tiró la mano Y agarró un talón En otra palabra Si tú sales Yo salgo Si Dios te bendice A mí Dios me bendice Si tú eres atrevido Yo soy más atrevido Oh gloria a Dios A mí me encanta Esa gente Oh gloria al Señor Que vienen a la iglesia Con hambre De la presencia de Dios Y cuando el del lado No quiere lo que Hay gente Que por eso Que hay gente Que se lleva La bendición doble Porque al que está al lado No le interesa Lo que Dios le está diciendo Y le dice Tú no la quieres Yo me llevo la tuya Y me llevo la mía También Habrá alguien Que pelea Por la bendición de Dios Hay gente Que no reacciona A la bendición de Dios Pues otros reaccionan Y ese era Jacob Desde el vientre Estaba Arrebatando Alguien me está comprendiendo Es por eso Que esto no es de gente pasiva Esto es de gente violenta Jesús mismo lo dijo El reino de los cielos Sufre de violencia Y los violentos Son los que lo arrebatan Dios no te llamó Para estar pasivo Los violentos Son los que arrebatan Y le dicen Diablo te quita O te paso por encima Pero la bendición de Dios Tú no me la vas a quitar ¿Dónde están los violentos aquí? ¿Dónde están los violentos? Toca al que está a tu lado Dile Deja tu pasividad Y sacúdete Dile Hay movimiento En el mundo físico Que el mundo espiritual Lo recibe Lo voy a repetir Hay movimiento En el mundo físico Que el mundo espiritual Lo recibe Aunque te llame loco Arrebata Ve por tu bendición Ve por lo tuyo Vamos arriba Gracias Toma lo tuyo Toma lo Uy Estoy entrando en calor Siento que voy a predicar hoy A su nombre A su nombre La Biblia dice que nació Y por llevar la mano en el talón La mamá lo marcó Por eso es que las madres Tienen que tener cuidado En que atmósfera se mueve Por cierto Vamos a tomar 30 días Consecutivos Orando por los hijos Declarando bendición Declarando que nuestros hijos Están bajo La protección de Dios Una campaña de oración Por nuestros hijos Alguien me está comprendiendo 30 días consecutivos Ahí profetizando Y declarando Y todos los días Antes de enviarlo a la escuela Lo protejo Lo bendigo Será luz en medio De las tinieblas Y porque la madre Rebeca Ve que Jacob Viene con el talón En la mano Le puso Jacob Lo marcó Insultador Ladrón y mentiroso Por eso como los padres Nosotros tenemos que tener cuidado Como marcamos nuestros hijos Y es ahí donde Se desenlaza El crecimiento de Jacob Y de la misma manera Que le puso el nombre Al queso que ponía en la mesa Lo negociaba Y se lo llevaba Aleluya Alguien está listo Para recibir esto Pero algo que me encantaba De Jacob Porque Jacob quería algo Que Saúl no quería Saúl no le interesaba La bendición de Dios Y lo podemos ver En el crecimiento Pregúnteme por qué Porque la Biblia registra Que Jacob crecía Bajo calpa Mas sin embargo Saúl crecía A las afuera del campo Todo tipo de crecimiento En la iglesia El que crece afuera Y el que crece adentro Oh gloria Oh gloria Lo voy a repetir Yo prefiero un Jacob Que crezca adentro Oh gloria a Dios Que un Esaúl Que se la crea Que se la sabe toda El que crece afuera No necesita autoridad El que crece afuera Crece sin cobertura Crece sin pastor Son cristianos Que se congregan Cuando le da la gana Son cristianos Que se someten E informan su información Cuando ellos le antojan Son gente Que son independientes Pero los Jacob Crecen bajo cobertura Bajo calpa Bajo paternidad Papá Papá Isaac Háblame de Abraham Yo quiero saber De ese abuelo Que le profetizó A usted Enséñame algo más Háblame más de él Mi hijo Isaac Yo me imagino Isaac Hablando con Jacob Jacob Abraham tenía tanta fe Que salió de su tierra Y su parentera Y en esta tierra Que estamos hoy Le va a pertenecer a ti Y a tu descendencia Jacob Doctor que está a tu lado Y pregúntale ¿Eres de los que crece afuera O adentro? Dile que está a tu lado Los jueves Y los martes Los notos Porque a esa una más le gusta Lo digo o no lo digo Los lunes de fuego A esa una más le gustan Los four dimensions A esa una más le gustan Los retiros A esa una más le gusta Cuando viene el profeta Pero cuando su pastor Está en casa No, ese pastor No me gusta Es que me golpea Demasiado fuerte El que se cría afuera Se cría huérfano Sin identidad Sin destino Por eso que tenemos Una serie de cristianos Que no se congregan En ningún lugar No me quedo en mi casa Aquí nadie me va a herir Mi corazón Y mi sentimiento El diablo te va a llevar Porque la Biblia dice Bien claro No te dejes de congregar Como muchos tienen Por costumbre Para eso Dios puso pastores Y aunque tengan defectos Y aunque tengan errores Es el hombre de Dios Que Dios puso para guiarte Para disciplinarte Para llamarte la atención Esto no es a tu manera Esto es a la manera de Él Paro, sigo Toca al que está a tu lado Dile, el calvo está hablando contigo No te hagas loco Que tú sabes Que está hablando contigo Hace mucho que no te veía Dice la palabra que Jacob crecía Bajo cobertura Bajo calpa Así que embargo Esa hubo crecía A las afueras Como es posible Que hay jóvenes En esta nación Que crecen más afuera Que a veces Como así pastor No está mal Que tú vayas a la universidad No está mal Que tú vayas a la escuela No está mal Que tú aprendas de tecnología Pero como es posible Que tú sabes más de iPhone Que de la Biblia Y te preguntan ¿Qué pedico el pastor Y tú dices Yo no sé si fue de Marco Yazo De Rambo Por eso que esta iglesia Se preocupa Porque los jóvenes Se nutran Y aprendan La palabra del Señor ¿Alguien me está comprendiendo? Porque queremos Que sepan más de Dios Que lo que está allá afuera Pero lamentablemente Hay una generación Que nada más sabe Más de afuera Que de aquí adentro Oh gloria a Dios Yo bendigo Las damas de aquí Las jovencitas de aquí Los caballeros de aquí Porque han decidido Intruir a sus niños En el camino del Señor Nuestros hijos Tienen que saber más De la palabra de Dios Que lo que está allá afuera Estamos aquí por favor Yo le digo a mi hija Usted me va a entregar hoy Y no lleve boquejo Lea como yo leo Y olvídese de reto El Espíritu Santo Le va a dar Lo que necesita Hay momentos Que se trae boquejo Pero hay momentos Que yo necesito Que esto fluya en el Espíritu Déjate guiar por el Espíritu ¿Alguien me está comprendiendo? Si no lanzamos Nuestros hijos A aprender de Dios ¿Quién lo va a enseñar? Somos nosotros Los responsables O sea nosotros No podemos permitir Que ellos sepan más De cine De Hollywood De toda la basura Que ofrece el diablo Allá afuera Y de Cristo Que no sepa nada Porque alguien Que está a tu lado Dile Ay la cosa está seria O sea no podemos Crecer más afuera Que adentro Alguien está aquí por favor Por eso primero Se crece adentro Y después se crece afuera Oh gloria a Dios Alguien puede ¿Alguien puede agarrar esto? Por favor Evangelistas Que son conocidos afuera Pero adentro Nadie lo conoce Ministros Que son terribles afuera Pero adentro Nadie lo conoce ¿Por qué? Porque crecieron afuera Y no crecieron adentro Paro Paro El relato dice Que llegó el momento De bendecir A Esaú Isaac Porque la tradición Decía que Se rompiera matriz Esa era Que tenía que poner En la mano Pero la revelación Y mañana De cada uno De nosotros Él le va a pasar Por encima A los orgullosos Y arrogantes Para tomar A alguien Que posiblemente Está lleno De errores Y lleno de batallas Pero es conforme Al corazón de Dios Hay gente Que en su presente Se ven bonitos Se ven lindos Se ven preciosos Oh gloria a Dios Hablan lindo Precioso Y hay otros Que en su presente No Tienen debilidades Cometen errores Tienen fallas Pero son los que Ya Dios eligió Para lo que Él va a hacer Alguien está comprendiendo Y Dios Relegido A nuestro hermano Jacob Pero Esaú Estaba muy amarrado A la tradición Y por ende Quería Darle la bendición Al que Dios No quería Darle la bendición Alguien me está Comprendiendo Entonces Jacob Usa la tuya O la madre de Jacob Usa la tuya Porque fue la que Recibió la revelación Y ¿Qué hace? Disfraza a Jacob Lo disfraza De Esaú ¿De quién lo disfrazó? Todos conocemos La historia Imagínense El perfume De Esaú La piel De Esaú Tuvo que vestirlo También de pelo De cabra Porque Esaú Era velludo Y era lampino Encima de eso Tuvo que cambiar La voz Imagínense Toda esta trayectoria Para él Poder recibir La bendición De su padre La cual ya tenía Desde antes La fundación Del mundo Dile No pele Por lo que Ya tú tienes Pero como Jacob No sabía Y no tenía Identidad Por el nombre Que le puso De su mamá Y como no sabía Tuvo que dejarse Disfrazar Todo el que no sabe Y no conoce Su identidad Se deja disfrazar De cualquier cosa Estoy perdiendo Oh gloria Del señor Por eso que hay gente Que cuando yo lo escucho Hablar Digo yo no Por eso no es fulano Ese no eres tú Ese es fulana Ese es fulano Que se disfrazó Dentro de ti Paro Sigo Tú tienes que tener Cuidado Que disfraz Te están poniendo ¿Por qué se dejó Disfrazar Jacob? Porque no tenía Identidad Si yo no hubiera tenido Identidad Ya ha dicho Como David Perdóneme Saúl Su vestimenta Es tan maravillosa Y poderosa Pero parece que No le funcionan A usted Porque si le hubieran Funcionado Usted hubiera matado A Goliath Así que lo que yo tengo Es una onda Y una piedra Cuando tú tienes Identidad Tú sabes Hacia dónde va Dónde está Y de dónde Dios te sacó Tú no te dejes Que influenciar Con disfraces De otro Oh gloria Al señor Hay gente Que no tienen Identidad Y les gustan Los disfraces Aleluya Y el que Tiene un disfraz Algo está Incondiendo Pero ese No es el tema De esta noche De este día Vamos a proseguir Se disfrazó Fue ande su papá Pero imagínense Que lo primero Que tuvo que cambiar Fue la voz Papi Pero tú te escuchas Como Jacob Que tengo gripe ¿Cuántos me llaman A mí para Faltar el culto Y cambiando la voz Ay pastor Estoy grave Estoy grave Y piensan Que me están Engañando A mí No Y piensan Que yo le voy a bajar No Venga con todo Y su todo Hermano Que allá Vamos a morar Vamos a interceder Por usted Oh gloria al señor Es la gente Que a mí me cambia la voz Voz de vítima Uno tiene que tener cuidado Con ese tipo de personas Que se disfrazan Para sacarte a ti Los beneficios Que ellos quieren Aleluya Pero ese no es el tema El asunto es Que se disfrazó O tuvo la bendición Cuando tuvo la bendición Que fue lo que El padre le impartió Su hijo Su hermano mayor Entró después de él A la habitación del padre Con el guiso Y cuando entra con el guiso Dice Papi aquí tengo el guiso Dice muchacho Pero ya Y otra ¿Qué tiempo que pasó Antes de ti? No me diga ¿Qué pasó por aquí? Se llevó mi bendición Sí Y dice la Biblia Que se llenó de odio Ese día Juró Matar A Jacob Cuando su madre Escucha La amenaza De su hijo Corrió y le dijo Mira muchacho Escapa por tu vida Ahora Yo visualizo Este episodio A ti no te da tiempo De agarrar más nada Llévate Este aceite Y vete Rápido Así que Jacob no le dio tiempo Ni de Agarrar absolutamente nada Salió con una mano Alante Y otra atrás Pero cuando tú Tienes La bendición Del eterno Encima Podrán quedarse Con todos Tus bienes Terrenales Pero la herencia De Jehová Te va a producir Más que esos Bienes Terrenales Por eso No pelees Por nadie Por herencia Terrenal Alguien me está Comprendiendo Lo que tú Portes encima Produce más Que lo que El hombre Te pueda dar En la tierra Aleluya Si no Pregúntele Isaac Isaac Dice la Biblia Hoyaba Y los enemigos Venían Y le quitaban El pozo Isaac No peleaba Contra sus enemigos Decía Pues está bien Si es el pozo Que tú quieres Pues quédate con él Porque yo lo que Cargo encima Es una fuente Es un río Que donde quiera Que yo pico Hay agua Alguien me está Comprendiendo No pelees Por el pozo Cuando tú Tienes una fuente No pelees Por cosas Insignificantes Cuando lo que Tú portes Encima Es más grande Que lo que Esta tierra Te puede ofrecer Y aquí vienen Los heavy duty Abrájense Los cinturones Que ahora Es que voy a predicar Y todo este resumen Para entender El por qué Sucedió esto Salió con una mano Alante y otra atrás Un camino de desierto Después de Ese camino de desierto Agotado Bendito sea el Padre Cansado Por la persecución De su hermano Por la decisión Que tomó Bendito sea Dios Dice la Biblia Que cuando llegó Ese camino de desierto Cansado del camino No había una cama Quince años No había Un hotel Cinco estrellas Que fue lo que Encontró Una piedra Y dice La palabra Del Señor Que poniendo Su cabeza En la piedra Esa fue Su almohada En medio Del desierto Hoy yo vengo Hablarle a alguien Que posiblemente Está como Jacob Que lo que tiene De almohada Simplemente Es una piedra Hoy yo quiero Hablarle a alguien Que se encuentre En este episodio Gloria al Señor Que posiblemente Ha perdido Todos los bienes Terrenales Y prácticamente Lo que le queda Es una piedra Saliste de tu país Llegaste a este país Pensando que lo iba a encontrar Todo fácil Lo que encontraste Fue una piedra Ay, 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 ay Cuánta gente Se ha chocado Con una realidad Pero Diga, pero A pesar De que estaba Durmiendo En una piedra Dice la Biblia Que Soñó ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? No impiolta Tu desierto No deje de soñar No importa Que lo haya perdido Todo No deje de soñar ¿A quién le vine a hablar hoy? Oh, gloria a Dios No importa La crisis Que está viviendo Yo vengo a decirte No deje de soñar Él no tenía nada Salió de su hogar Salió de su familia Pero Dios Le dio un sueño Y si hay algo Que usted no puede Dejarte soñar Es eso No deje de soñar Por tu sueño Sigue soñando Aunque no vea nada Como dijo La pastora Laza Sigue creyendo Aunque la cosa Se volteó Y se ve diferente No deje de soñar Sueña por esa casa Sueña por esa empresa Sueña con ese ministerio Sueña con tus hijos Sueña Aleluya Que lo que no ha visto Lo va a ver en los próximos días Pero no deje de soñar Sigue soñando Aunque el vientre Este estéril Jocelyn Sigue soñando Aunque no vea nada Sigue martillando Que lo que Dios dijo Lo va a cumplir Pero no deje de soñar Sigue soñando Sigue soñando Sigue soñando Vamos Acude al que está a tu lado Y dile Sueña Sueña ¿Habrá alguien Que sueña aquí hoy? Vamos Sueña Por favor Sueña No me deje de soñar José Soñó Lo vendieron Pero el sueño Se cumplió Soñó que iba a ser Un gobernante Y el sueño Se cumplió No tenía nada Estaba en Egipto Pero no dejó de soñar De que Dios Le iba a dar La victoria Sueña Y que sueña Salomón soñó Y fue rico Daniel soñó Y Dios lo prosperó No puede dejar de soñar Por eso el salmista David Lo dijo bien claro En uno de sus salmos Seremos como Los que sueñan ¿Cuándo qué? Cuando Dios nos saque De la cautividad Seremos como Los que sueñan Pero Daniel Estaba en la cautividad Y no dejó De soñar José estaba en la cárcel Y no dejó De soñar Alguien me está comprendiendo Aquí Salomón no tenía nada Y no dejó De soñar Alguien tiene que entender Que los sueños de Dios El diablo No los puede tener Así que no importa Las piedras Que tú tengas Sigue soñando Sigue soñando Aunque está dura La situación Sigue soñando No me dejes De soñar iglesia Esta iglesia Sigue soñando Con ese auditorio Sigue soñando Con ese templo Sigue soñando Con ese colegio Sigue soñando Yo sigo soñando Yo sigo soñando Yo sigo soñando En estos días Kelvin Tuve un sueño Pero un bendito sueño Que me dejó loco Elizabeth Y el sueño Era el siguiente Que el mismo estadio De Maracaibo Se arreventaba La redonda completa Y que la gente Se quedaba hasta afuera Yo decía Dios mío ¿Qué es esto? No dejes de soñar Me decía el Señor Yo no puedo dejar De soñar Por los acahuetes Que siempre nos persiguen Vamos a soñar Por encima de ellos Salió sin nada Pero soñó Soñó algo Que en su casa No lo soñó Ginés En su casa Él me ha escuchado Del Dios de Abraham Pero en su Incomodidad Soñó Con el Dios Que se le apareció Alguien me está comprendiendo Al desierto Que te llevan a soñar Y a ver cosas Que tú nunca has visto En medio de tus comodidades Dale gloria a Dios Por tu desierto Dale gloria a Dios Por la batalla Dale gloria a Dios Por el proceso Porque esos momentos difíciles Son los que Dios usa Para revelarte Lo próximo que viene No dejes de soñar Sueña Vuela alto Yo soñé Dos camiones Uno lleno de comida Y otro Lleno de bocina ¿Dónde están los dos camiones? Para arriba y para abajo Dando comida Y predicando el Evangelio Yo soñé Yo soñé Iglesia Que me está comprendiendo Yo soñé Con entrar a Venezuela Como sueño Con entrar a Cuba También No voy a dejar De soñar Por los matasueños Sigue Soñando ¿Me está comprendiendo? Acó Soñó ¿Qué fue lo que soñó? Y aquí es donde viene Lo poderoso Soñó con una Escalera ¿Con qué fue que soñó? Una vez más ¿Con qué fue que soñó? Con una Escalera Y esta escalera Déjame la imagen Fija de una escalera Por favor ¿Dónde está la escalera? Ah me la van a poner aquí No déjame la fija aquí Gloria al Señor Soñó con una Con una Una vez más Con una Dios le hablaba Acerca de Jacob De lo que Dios Iba a hacer con él Las grandezas Venían con él Y el sueño Que él tiene Su desierto Es con una Escalera Una escalera Tiene que ver Con escalones Ya conmigo Escalones Y lo fuerte De esta escalera Es que pegaba Desde la tierra Hacia arriba Desde la tierra Hacia arriba Desde la tierra Alguien tiene que entender Que tu bendición Va de menos A más Tu bendición No comienza De arriba Hacia abajo Comienza De de abajo Fue con una escalera No fue con un ascensor Ascensor ¿Cuál es el otro nombre Que tiene el ascensor? Dile que está A tu lado No fue con un elevador Con un elevador Se sube muy rápido Pero si se va La luz Cae muy rápido Y el problema De mucha gente Que quiere la bendición Con un elevador Sin pagar un precio Cuando te está hablando De una escalera Te está hablando De perdaño Te está hablando De escalón Te está hablando De que tú vas a subir Paso A paso Paso A paso Y eso es lo que La gente no quiere La gente quiere Subir De la noche A la mañana Toca al que está A tu lado Y dile El hecho de que Dios Te haya mostrado Un sueño No quiere decir Que te va a enriquecer De la noche a la mañana Hay procesos Que tú no puedes volar Papito Porque si te lo dan De la noche a la mañana Te puede reventar Y ese es el grave problema De muchos cristianos Que quieren que Dios Lo prospere Que quieren que Dios Lo levante De la noche A la mañana No mamita Tiene que haber Un proceso Aleluya Y a eso Es a los que No les gustan Los vagos Los vagos Sueñan Con una empresa Grande Pero no quieren Comenzar Pequeño Aleluya Hoy usted ve A nuestra hermana De Nico Con ese flow Aleluya Bendito sea el Señor Con esa empresa De beauty salon El propio edificio Pero el asunto No comenzó así El asunto comenzó Lavando cabello Siendo empleada En su primer escalón Oh gloria a Dios La gente No quiere eso La gente Quiere saltar Todo suave Que le caiga El pan del cielo Dios le mueva La quiga Y se lo trague También Y Dios No bendice A los vagos Dios No bendice A los perezos Pero el perezo No quiere trabajar Y le quiere echar La culpa A Adán No mamita No papito Antes de que Adán Pecara Se le dijo Labra La tierra Así que no Trate de ganártelo Fácil Lo que tiene que ganarte Y esta tecnología Ha castrado Te ha puesto A una generación Vaga Trabaja Desde tu casa Eso que ha hecho Ha matado Nuestra generación De modo que Buscan la manera De ganárselo Lo más fácil posible Sin pagar un precio Quieren montar En un elevador Lo más rápido posible ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es que Dinero muy fácil Hay que analizarlo Y estudiarlo Aleluya No sé si lo digo Kelvin Me da el permiso De decirlo ¿Cuántas veces Nosotros lo han ofrecido Ciertas compañías Invierte mil Invierte diez miles Y por eso es que ¿Qué sucede? Hay la bolsa de valores Hay veces que te va dando Y te va dando Y te va dando Y tú dices ¡Wow! Voy a meter más Voy a meter más Y de repente ¡Bum! Cae el elevador Y tú dices ¿Qué pasó aquí? Se fue Alú hermano Se fue todo Y uno se queda Aleluya Se lo lleva Se queda uno ¡Ay! ¡Ay! Era empretado Lo que inventí ¡Ay! 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 ¿Cuánta gente Se meten en lío Que Dios no lo mandó A meter Porque quieren El dinero Fácil Quieren prosperar Fácil No, es verdad Dios te va A prosperar Dios te va a levantar Pero tiene que ser En tu proceso No vueles Escalones Estamos aquí Otro de los detalles Es que cuando tú Vas subiendo Por una escalera Tú no puedes romper El escalón De ahí Porque tú no sabes El día Que tú tienes Que otra vez Y hay gente Que rompen El escalón Que le ayudó A subir Y se olvidan Que un día Posiblemente Tengan que volver A bajar Para abajo Para recordarse De donde Dios Lo sacó Alguien me está Comprendiendo Nunca rompa El escalón Que te extendió La mano Para ayudarte Nunca lo rompa Porque el día Que lo rompe Te va a romper La boca El día Que tengas Que bajar Para abajo Porque no va A encontrar El escalón Que está ahí Alguien tiene Que entender Que la bendición Viene Pero tampoco Rompa Los escalones Que te ayudaron A subir Hay gente Malagradecida Que se olvidan De que tú Fuiste un escalón Para ellos Llegar a donde Ellos están ahora Y por eso Es que después ¡Bum! ¿Y qué pasó Fulano? No encontré El escalón Que rompí Toca el que está A tu lado Dile Estoy hablando Contigo Vamos, vamos No rompa El deseo Del Señor Es que nosotros Seamos prosperados En tercera De Juan 1, 2 Dice Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas las cosas Que tengas salud Así como Prospera tu alma Tú debes de entender ¿Qué? La bendición De Dios La prosperidad De Dios Viene Desde adentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Va de abajo Hacia arriba No de arriba Hacia abajo Por gloria a Dios Parece que perdió Uno cuánto ahora Estamos aquí Por eso Que es mejor El fin del negocio Que su principio Porque el principio Es sufrido Es sufrido Es duro Es difícil Y esos comienzos Y esos inicios La gente no le gusta Pues la gente Ve a uno Wow En Venezuela Que multitudes Los que no saben Que La guayada De yuga Que uno viene dando De buscar un lugar Para que nos dejen Hacer lunes de fuego Y todas las puertas Se cerraron Y lo único Que se abrió Fue un bar Aquí se ve eso Pero no ve el inicio Estamos aquí Y Dios no nos dio Esa multitud De la noche A la mañana ¿Cuántos años llevamos? Diez años Maltillando Oh gloria a Dios Primero fue Aquí en Nueva New Jersey Después Estado por Estado Después En nuestro país República Dominicana Trillamos las provincias De República Dominicana Cancha Barrio Estadio Pueblito Donde quiera Que nos abrían Las puertas Ahí estaba Metido Lunes de fuego Y después Que fuimos testigos En nuestra República Entonces se abrió Para Panamá Se abrió Para Ecuador Se abrió Para todos estos países Que se están abriendo Alrededor De las naciones ¿Por qué? Porque comenzamos Paso a paso Estamos aquí Yo mismo Con el ministerio A mí no se me entregaban Las iglesias grandes A mí no se me entregaban A los patios De la iglesia Ni siquiera Eran los altares No vengan y prediquen En el patio Eso es lo que me decían Y allá yo tenía que ir Hoy la gente me ve Viajando en primera clase Pero no fue así Amado Yo dejé El pellejo En una van Que Kelvin me pasó Ahí Una minivan Del 99 Seis veces Fui yo en esa van A México Y yo decía Señor Es el espíritu Que está guagua Ella estaba Yo ayunaba Y ella ayunaba Oh gloria al Señor Momento que la luz Roja ahí Chocándome la cara Lléname 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 Y yo por fe No te puedo No te puedo No te apagues No te apagues Tengo que llegar Ah pero la gente Critica El final de nosotros Sin saber Nuestros inicios Momentos que volteaban En el caldero Y no teníamos Que comer Y decía Señor ¿De dónde viene Mi socorro hoy? Creerle a Dios Que Dios me llamó Tener que vender Los muebles Vender la lavadora Vender la nevera Y quedarme Nada más Con la estufa Es muy bueno Tú vas a soñar Pero tampoco Puede volar Los procesos Yo nunca Dejé de soñar Estuve siempre Soñando Alguien que está aquí Desde el día uno Yo soñé Que Dios iba a hacer Algo grande Con nosotros No deje de soñar Soñó con una escalera ¿Con qué soñó? ¿Dónde estaba la escalera? De la tierra Al cielo ¿Dónde estaba la escalera? Y dice Ángeles Bajaban No 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 Dice Ángeles Subían Ángeles Subían O sea Ángeles Tomaban La oración Tomaban La intercesión Y luego Iban al cielo Aquí tiene Se la entregaban A Dios Y entonces Los ángeles Bajaban Con la respuesta Nada Puede bajar Si no sube Y hay gente Que quieren Que cosas bajen Cuando no han subido Para arriba Así que si tú quieres Que bajen Primero Que suba No pretenda Que te va a comer Un mango Si primero No siembra Si siembra La semilla de mango La mata de mango Va a subir Y luego La misma mata de mango Te va a bajar Los mango Aquí está entendiendo Lo que le estoy Tratando de transmitir No pretenda De que baje La bendición Cuando nada Ha subido Para arriba Toca que está A tu lado Y dile Primero tiene que Y luego Note usted Que si las nubes No se cargan De agua ¿De dónde Se cargan De agua? ¿De dónde? ¿De dónde? De abajo Ellas nos mandan Agua Hasta que no Encuentran Entonces Empieza A llenar Tu nube Si tú quieres Llena Tu nube ¿Alguien está aquí? Ah La gente exige Que lo amen Pero ellos no aman La gente exige Que lo perdonan Pero no perdona A nadie Tú quieres recibir Perdona primero Se recibe Dando Cuando tú das Tú recibes Pero queremos Recibir Sin dar Y la que está A tu lado Tiene que dar Vamos una vez más Dile que está A tu lado Tiene que dar La bendición La bendición de Dios Se provoca Alguien está aquí Tú tienes que accionar Tú tienes que entrar En movimiento Oh gloria a Dios Así que primero Hay que sembrar Si quieres cosechar Primero hay que dar Si quieres recibir Primero hay que amar Si quieres ser amado Primero tienes que perdonar Si quieres ser perdonado Esa es la ley De Dios Dios no la va a pasar Por encima Estamos aquí Por eso dice Eclesiastes capítulo 11 Verso 3 Si la nube Fuera llena de agua Sobre la tierra La derramará Y si el árbol Cayere al sur O al norte En lugar que cayere Ahí se quedará El que al viento Observa No siembra Y el que mira Las nubes No cegará Entonces hay gente Que espera que el viento Le diga Siembra ahora Yo he aprendido Muchas lecciones Allá en Fantino Los muchachos me dieron Pastor Que los plátanos No se siembra en invierno Que en invierno No se dan los plátanos Y yo mira Los vas a sembrar Cuando yo te diga Y cuando lleguen los plátanos Si los plátanos llegan ahora Tú los vas a sembrar ahora ¿Acaso tú eres Dios? Bendito sea el Padre No que no se dan Mire Todo el mundo Con rabisa de plátano En invierno Y yo con plátano gordo Usted no puede esperar Que el tiempo Le diga a usted Cuando va a sembrar Y hay gente Que se sientan A decir Es que el tiempo No es bueno El tiempo No es favorable El tiempo No es ahora ¿Quién dijo Que no es ahora? Es ahora O nunca Papito No ve las hormigas Bendito sea el Señor Que se preparan Con anticipación Para que cuando Venga el invierno Tengan que comer Y hay gente Que está esperando Que el tiempo Le diga Cuando tienen que hacerlo Mejor me voy Me voy Aguanta un poquito más ¿Tú sabes lo que gente? Mire Yo conozco Empleados de Kelvin Y lo voy a decir Públicamente Sí De esos empleados Que él encuentra Por ahí No de los muchos fijos Pero también a los fijos A veces se les pega La cosa rara Empleados de Kelvin Que yo mismo Lo he escuchado Que dicen Si es para pagarme 100 pesos Mejor me quedo en la casa Bárbaro En tu casa Tú vas a recibir 100 pesos Y así hay gente Que dicen Mi trabajo Vale más ¿Está bien? Quédate ahí Roncando en tu casa Saber que te va a caer Yo prefiero 100 pesos En mi bolsillo Que 160 Que no han llegado ¿Cómo es posible? Te está cayendo En pedazos No tiene Ni como arruñar Y dice Que no va a trabajar Por menos de ahí Así hay gente A ser creyente Y pretenden Que esa gloria Le basque de encima Está bien Sigue ahí Acuérdate de ese lado Acuérdate de ese lado Yo después se lo voy a leer Que es lo que le pasa A lo que se acuerdan De ese lado Lo leo Así aquí lo dice Dice capítulo 6 De Proverbio Verso 6 Ve a la hormiga Oh perezoso Mira su camino Y sé sabio La cual no teniendo Capitán Ni gobernador Ni señor Prepara el verano Su comida Y recoge en el tiempo De la ciega Su mantenimiento Perezoso Hasta cuando has de dormir Cuando te levantará De tus sueños Un poco de sueño Hay un poco de sueño Un poco de dormitar Y cruzar por un poco Las manos Para el reposo Y se voltea de un lado Y se voltea del otro lado De la cama Así vendrá Tu necesidad Como caminante Y tu pobreza Como hombre armado Estoy ahorita Llego ahorita Estoy agotada Cansada de descansar Si porque El que se pasa De 6 horas Dormiendo hermano De una vez Le entra una pereza Del diablo Ay no Que voy a dormir Una horita más No es el diablo Que te está diciendo Quédate ahí Usted ha visto Que la lagaña Se vende Mire El día que nosotros Decidimos Poner la mano En la obra En este templo Las cosas Comenzaron a suceder así Pero si yo iba a esperar Que hubiera dinero En el banco Todavía había estado Sentado de ese lado Esperando que llegue El dinero No Nosotros comenzamos A mover ficha aquí Comenzamos a mover escombros A botar lo que había Y cuando comenzamos A poner los pies Y poseemos la mano Las cosas comenzaron A llegar Cuando tú entres En acción El cielo se activa Mi hermano Pero Dios No bendice Abajo Trabajo es trabajo Por eso tiene el nombre De Aleluya Pastores Ven a la iglesia Límpiala Límpiala Límpialo Baños Algo Para la obra De Dios Que Dios Te activa Inmediatamente Pero en tu casa Allí Echándote Quejándote Por la bendita Pruebita Agarra un escobo Y vete a barrer Los cabellos Allá donde Cuando uno No le ve La actitud A la gente La gente Uno dice Pero venga Calle ¿Qué es lo que Pretenden? Que son merecedores Sonríe 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 Ángeles Bajaban Ángeles Suyos Recuerda Que los principios Van a ser Difíciles Pero no Abandones Tu principio Estamos aquí Dios quiere llevarnos De escalón Escalón De perdaño A perdaño Acobió Al final Que Dios Estaba sentado En su trono ¿Dónde estaba sentado? ¿Dónde estaba sentado? Yo no estaba sentado En la miseria Estaba sentado En Tú tienes que entender Que nuestro Dios Es un Dios De bendición Que el diablo Quiera decir lo contrario Que lo diga Pero tú tienes que entender Que nuestro Dios Es el dueño Del cielo Y de la tierra Del oro Y de la plata Es tan fuerte Que lo que usted usa Como arete aquí Allá lo usan En el cielo Como pavimento Como calle A lo que usted Le llama oro Riqueza terrenal El cielo lo tiene Como el lugar Donde Dios piso ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Qué es lo que Dios Le está diciendo a Jacob? Jacob Aunque tú Estás viviendo Un proceso En este momento Yo no te quiero así Y dice la Biblia Y Dios Le dijo a Jacob La tierra En la cual tú Estás hoy La vas a recibir Tú Y toda tu descendencia Tú no serás Un miserable Tú serás Un bendecido Pero yo quiero Que tú aprendas A mirar hacia arriba Mira hacia donde Yo estoy sentado Porque si tu Dios Que te está prometiendo Está sentado aquí En el trono Pues créeme Que tú también Serás bendecido Este sueño De tu vida No llegó por llegar Posiblemente No tiene nada Pero quiero revelarte Lo próximo Que viene para ti Y dice la Biblia Que cuando Jacob Despertó de su sueño Dijo Guau Ciertamente Esto es casa de Dios Y puerta de él Y yo no lo sabía Dios estaba aquí Y yo no lo sabía Y usted sabe Que hizo Jacob Agarró el aceite Guau Me cayó un asunto Ahora fuerte Él durmió ¿Dónde? ¿En qué durmió? En una roca Una piedra Tipología de ¿A quién le llaman La roca? ¿A quién le llaman La roca? Los aceites De aquel entonces No eran hechos Como estos Que esto nada más huele A Aceite quemado De carro Para un aceite Hacerse en Israel Era de muchísima Aroma Y ese aceite Tenía que dar Tu Perfume En otra palabra Lo único Que Jacob Tenía Era ese aceite Y cuando soñó Pastor Pastor explíqueme Lo que no lo estoy Entendiendo Aquí hay dos Aplicaciones La número uno es Aprende a bendecir Tu realidad No te quejes Por tu presente Unge tu presente Unge la cacharra De carrito Que tiene Unge el apartamento Que tiene Y dile Gracias Señor Por este apartamento Oh gloria a Dios Que temporariamente Tengo donde dormir Pero por ahí Viene mi casa Porque lo que yo soñé Es totalmente diferente A mi realidad Por ende No me voy a quejar Sino que voy a bendecir Mi realidad Voy a bendecir Lo que tengo Habrá alguien Que bendiga Lo que tiene Bendice tu realidad No la maldiga Bendísela La usó como Usosú Usosú No se parece Al episodio Que ocurrió En la aldea De Betalda Cuando una mujer Vino No Ungió la cabeza Del maestro Ungió la roca Alguien me está comprendiendo Y dice la Biblia Que el aroma De la casa cambió Y Judas levantó Aleluya La nariz dijo Wow Ese perfume Vale tanto Alguien tiene que entender Aquí Que cuando tú Bendices tu realidad Tú le estás transformando Tu atmósfera Tú le estás dando olor Le estás dando carácter Le estás dando Habrá alguien aquí Que se levante Hoy Como un soñador Le voy a llamar Se acabó el mensaje Ponte de pie Dios hoy te dice Bendice tu realidad Vamos Ungela Unge tu realidad No te queres Porque tu presente No se parece A lo que Dios te soñó Tu sueño es una cosa Y tu realidad es otra Así que bendice Esa realidad Y le dije Cacharrita de carro Yo te bendigo Gracias porque tú Me llevas a la iglesia Y me traes Pero tú no eres mi final Quiero que lo entiendas Claro Yo te doy gracia Oh gloria a Dios Porque tú llegaste a mi vida Pero mi sueño Es una escalera Por la cual Ángeles sube Y Ángeles baja Dios le mostró Esa escalera Para decirle a Jacob Tú no te vas a quedar abajo Tú vas a subir Y yo quiero decirle A alguien En esta casa Que tú no te vas a quedar abajo Tú vas a subir Tú vas a subir Te esperan casas grandes Bendito sea Señor Que tú no te la imaginabas Por eso Deja de estar lamentándote En tu presente Y comienza a soñar En grande Lo que Dios tiene para ti Bendito sea Dios Comienza a soñar No te me quede Con los brazos cruzados Que lo que Dios Determinó darte para ti El diablo No te lo va a quitar Pero ahora No te me desespere Porque tu realidad Dice lo contrario A lo que tú estás soñando Recuérdate que José soñó Pero la realidad Fue que lo vendieron La realidad fue Que los traicionaron La verdad fue La realidad fue Que lo encancelaron Pero esa realidad No lo dejó a él Ahí Tú sabes que Hacía José Bendecía su realidad Por eso es que Cuando llegaba A la casa de Potifar La cambió el aroma Él hubiera podido Tener la excusa De decir Mantigo esta casa No quiero esta casa No quiero ser esclavo Mis hermanos Me traicionaron Más sin embargo Él no hizo eso Él puso esa casa En bendición De modo que Cuando Potifar llegó Y vio la casa Prosperada Dijo Desde el día Que tú llegaste Esta casa Prosperó En otra palabra José bendijo Su realidad Porque él sabía Que ese no era Su sueño Pero tampoco Se iba a quejar Por su realidad No maldique ese trabajo Que tú tienes No lo desprecies Que tú no sabes Si ese es el empleo Que a ti te va a Catapultar En tu sueño No lo despreunen